Ay, 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 se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, mira Vista, 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 aquí hay que ensillar, hay que ensillar, pincha por pincha como tiene que ser, atención, eh Atención, y tiene que estar bien ensillado el caballo, bien ensillado tiene que estar el caballo Atención, aquí el sillo pingüero y llega allá, a la vuelta, ahí han desalido con el caballo el tiro Vamos, vamos, muchachos, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, tiene que estar ensillado perfecto, eh Nada de las pinchas, media ensillar, eh, acomoden bien acá, nada de la banquera, compañero Este paisano se desató la cincha, mirá vos, suelen suceder esas cosas por ahí, suelen suceder esas cosas, eh Vamos ensillando, muchachos, ensillando, 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 eh Tú vio, che, aquí el paisano ya coló, mirá, rapidito el hombre está acá, che, muy rápido para ensillar el hombre, eh Ahí está, acomoda el peigual nomás, che, se la trazó allá el hombre del caballo, ¿por qué? Se la había desatado la cincha, eh Bueno Ahí están los aparceros, eh A educación gaucha, los aparceros y señores de aquí de Villa Mercedes Mira, yelts y yarni salieron Vamos, 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 no, el tiro, 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 eso Bueno, se fueron, che, los muchachos, ahí está, pónganle un aplauso grande, eh Pónganle un aplauso grande, che